No me veas así Que tu mirada me provoca tantas cosas Tú eres culpable del delito que me agobia Te has robado mi alma y hasta mi tranquilidad Deja ya de fingir Te has dado cuenta que me pasas y me tocas Una caricia de tus manos es mi gloria Corazón soy tu esclavo y jamás quiero escapar Vel y calma este fuego que me quema las venas Solo mil cosas bellas yo te quiero entregar Te pido que me permitas entregarte Este amor sin medidas para mi es un orgullo Adorarte por siempre es mi felicidad Te juro que por un beso de tu boca Yo daría mi vida, te daría mis sueños Y si acaso pudiera toda mi eternidad Perdón Perdón Ven y calma este fuego que me quema las venas Solo mil cosas bellas Solo mil cosas bellas yo te quiero entregar Te pido que me permitas entregarte Te pido que me permitas entregarte Este amor sin medidas para mi es un orgullo Adorarte por siempre es mi felicidad Te juro que por un beso de tu boca Yo daría mi vida, te daría mis sueños Y si acaso pudiera toda mi eternidad Toda mi eternidad ¡Bravo, bravo! Grupo Berrendo Muchachos, ¿de dónde son ustedes? De aquí de Monterrey De aquí de la ciudad de Monterrey ¿Cuándo inició la agrupación? Bueno, esta agrupación ya tiene más de ocho años de carrera artística Y hemos tenido una serie de cambios Pero hemos venido tratando de mejorar lo que es la música de Berrendo Para estar en el gusto de toda la gente Hablando de la música ¿Qué estilo o qué género musical le pudieran llamar a esto que están ustedes interpretando ahora? Bueno, pues es algo un poco versátil Si nunca hemos... Tratamos de interpretar mucho cumbia Pero queremos llegar a todos los gustos A todos los gustos Pero bueno, es una cumbia Pero además tienen, por ejemplo, metales Que le dan otro sonido Le dan otro carácter a la interpretación ¿Ya tienen compañía disquera? ¿Ya tienen aquí? A ver, ¿dónde están? Estamos en Jocar, representación Jocar, ah, pues un saludo para Jocar El señor Juelcano Que es hasta pariente, creo Su esposa es medio parientona de mi familia Así como no Oigan ustedes, pues Mira, va llegando Maraco, qué lindo Buenos días, muchachos Buenos días, alegría Mira nada más Veo muchas caras nuevas Otras no tan nuevas Y otras ya más No, muy nuevas Oiga, es que quiero proponerles algo No sé si tengan oportunidad Para un cantante Aquí en el grupo ¿Cómo ve? ¿Hace falta? Sí No digo no No quiero decir que no O sea, tú cantas bien bonito A ver que ya va Si me cansa la casa Pero digo yo Uno que quede adobe A la edad de todos ustedes Que se ven chicuelos ¿Cómo se podrá? Sí ¿Cómo quiere? Casualmente traigo una foto A ver si ¿Cómo ves? ¿Crees que pueda entrar aquí? Claro Traemos una canción nuevecita El Tortopax No veníamos preparado Pero ahí está Eso es muy fácil Y muy sencillo Ustedes Súbale maestro por favor Y los pasos son así ¿Sí se lo sabe señor? Sí, creo que todo lo recuerdo Ok A ver Si no nos da ruma Lo podemos hacer Venga Pero todos juntos Súbale maestro por favor Lo seguimos ¿Cómo dice? Vamos dice Eso A ver Alto Alto la música Alto la música Alto la música Yo veía En los conciertos Que usted hacía bien rapidito Es que nomás Estás marcadito Es como dice Italiano ¿Cómo ves? ¿Sí le dan charas? Claro, claro Bienvenido La anchacita Bienvenido Imagínate Al lado tuyo Si se va a ver bien Se van a ver Los dos jóvenes Se hacen cuenta Ayer y hoy Estás viendo que soy alegre Y me haces cosquillitas Bueno, síguele ahí Y me haces cosquillitas Y me haces cosquillitas